No lo sé, no lo ocurre. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. No soy idiota, sé cómo funciona el mundo. Pero yo también sé que... que esto que es lo peor que nos podía pasar quizás se convierte en lo mejor que nos ha pasado nunca, María. Y no te pido que... que me digas que sí, ya. Pero que te lo pienses más de cinco minutos. Y no te pido que te daré lo que necesitas. No quiero encontrar a luz, no te pido que no hay nadie. Y no te pido que no hay nadie. Y no te pido que solo pretende... que no estamos cajando en la profundidad.